Vamos entonces con mi gente de cáncer. ¿Qué representa la esencia del agua? A ver, a ver, cáncer, voy contigo. A través de las dificultades nos hacemos fuertes. Con cada carga que la vida nos propone, nuestra alma se va inmolando y va alcanzando nuevas etapas en la evolución. Todo sacrificio que hacemos en la vida siempre tiene una recompensa. Y la recompensa no es que ahora te va a ir todo bien. La recompensa es que te haces más fuerte. Y siempre vamos a tener experiencias por vivir. Pero lo más importante es que no desmayes en el camino y que te des cuenta de tu gran valor. Como color magnético sale el color verde claro. Número astral es el 09 para ti. Nos conectamos. Vas a abrir caminos a través de tu propia lucha interior. Te vas dando cuenta de que ahora llega el momento de enfrentar las viejas experiencias. De darte cuenta que aunque te habías desviado un poco del camino, ahora te toca vivir nuevamente lo que a ti te corresponde. Sé constante. La voluntad de la vida y la voluntad de tu alma te está ayudando a que logres una etapa. Vas a sentir que hay una persona de cabello oscuro y un poco malo. Esta persona viene con molestias, viene a molestar, viene a crear conflicto. En tu vida personal no le des chance de que esto suceda. Por otro lado, hay situaciones que se ven como problemáticas en tu vida. Hay momentos donde tú tienes que ahora reflexionar qué es lo que quieres. A nivel sentimental vemos que tienes que tener bastante paciencia porque la experiencia todavía no ha terminado. Dice que es el momento de llegar a la comprensión y a la comunicación. A nivel de tu parte económica, es el momento de ahora de poner fuerzas y cambiar radicalmente en tu vida para que esa prosperidad se acerque. Así es.